No, no estoy solo, no, y en mi camino se presentan barreras, no No, no estoy solo, no, porque te siento dentro de mi corazón No, no estoy solo, no, cuando me canto y yo digo que te olvides No, no estoy solo, no, porque a mi lado siempre, siempre tú estás Jesús, te amo, te alabo y te adoro mi Señor No, no estoy solo, no, y en mi camino se presentan problemas más No, no estoy solo, no, porque te siento dentro de mi corazón No, no estoy solo, no, cuando me canto y yo digo que tú vives No, no estoy solo, no, porque a mi lado siempre, siempre tú estás Sigue la cumbia, para ti mi Señor No, no estoy solo, no, porque a mi lado siempre, siempre tú estás No, no estoy solo, no, porque a mi lado siempre, siempre tú estás No, no estoy solo, no, porque a mi lado siempre, siempre tú estás Seguidores, que lindo, los que estamos sonando Un día orando le dije a mi Señor No, no estoy solo, no, porque a mi lado siempre, siempre tú estás No, no, porque a mi lado siempre, siempre tú estás No, no, porque a mi lado siempre, siempre tú estás También a mi lado siempre, siempre tú estás No, no, porque a mi lado siempre, siempre tú estás Seguimos saludando al Señor Que manera No, no, porque a mi lado siempre, siempre tú estás